Desde que empecé a trabajar en el tema del modelaje, he visto que muchas niñas que llegan muy jóvenes al tema son como, no, pero pues es que fui al casting de no sé quién y me dijo que estoy muy flaca, me dijo que estoy muy trozuda, que tengo que bajar 2 kilos. Todo esto genera como problemas de identidad, como que ya tú no sabes realmente quién quieres ser. Yo sé que nadie es perfecto, que todos los seres humanos tenemos nuestras debilidades, pero esto no puede ser tan egoísta siempre de solo pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Y lo mejor es que cuando uno piensa en los demás, pues automáticamente está beneficiándose a uno mismo. ¿Y cuál es tu cable a tierra? Estreno domingo 7 de marzo, 9 pm. ¡Gracias!